Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Atentos los amantes del PvP porque tenemos nuevo torneo por parte de Dofus Touch. Vamos a checar la publicación que ya se encuentra activa en la página oficial. Y bueno, veremos entonces cómo pueden ustedes participar, qué premios se pueden llevar, etc. A continuación, no sin antes mandar algunos saluditos a las primeras personas que comentaron en mi video anterior. Un saludo muy especial para Pedro Gustavo Vilcayarasca, Hofpar3006, Brian Zambrano, Marcos David, María Ángel Bejarano, Santler, Cristian Camilo Ponte Moreno, Tofu, Epra Haku y Den Murillo. Muy bien chicos, estamos aquí en la página oficial de Dofus Touch como siempre. Y como podrán darse cuenta, el torneo se llamará Brutas Legends número 1. Y como se llama Brutas Legends, pues obviamente ustedes se podrán dar cuenta de que se llevará a cabo en el servidor de Brutas. Así que la gente de otros servidores, pues bueno, lamentablemente no va a poder participar. Y vamos a ver más abajito entonces toda la información relacionada a este evento. Prácticamente esto es, digamos, algo bastante parecido a lo que sucedió anteriormente con el Brutas Minator. Es prácticamente idéntico. Pero en esta ocasión el organizador del evento es el creador de contenido, Mishurra, que pues tal vez muchos de ustedes ya lo conocerán. Y pues yo voy a estar, pues digamos, colaborándole en el tema del casteo. Pues voy a hacer el casting y voy a estar streameando, obviamente, junto a él. El evento se llevará a cabo el 6 de Marzo desde las 17 horas Central Time. Y estará reservado para jugadores de nivel 200 como mínimo. Tenemos entonces lo que sería la premiación. El primero, segundo puesto y por último el tercer y cuarto. Donde obviamente destacan el escudo de batallador, que es bastante exclusivo. Y los títulos Dios de la Arena y en el caso del segundo puesto, el Dios de Recambio. Con algunos premios como la Herbilinda, que pues comparten en común todos los puestos, los meses de bonus pack. Y obviamente las Gultinas, que pues obviamente nos vienen bastante, bastante bien. Tenemos más información que vamos a ver a continuación aquí en el Discord. Pues simplemente ustedes pinchan y van a ser redireccionados. Simplemente pues entran y ya está. Muy bien chicos, estamos aquí en el Discord oficial del BrutasLegends. Como pueden ver aquí tenemos mucha más información que no pudimos encontrar en la página oficial. Así que vamos a checarla inmediatamente. Tenemos las reglas del Discord, que básicamente son reglas de convivencia. Si van a comunicarse pues por medio de los canales de texto. Háganlo de manera respetuosa, sin lenguaje inapropiado, no usar spam, etc. Tenemos aquí abajito también la opción para escoger nuestro rol. Si vamos a participar o simplemente estamos de espectadores, como lo sería en mi caso. En este canal podemos encontrar las reglas del torneo. Donde básicamente son las mismas que se han estado utilizando en este tipo de eventos. Ya saben, solo se permite máximo una cuenta por jugador. No está permitido el préstamo de cuentas. Tampoco la utilización de programas de terceros. Si ustedes deciden hacerlo, se atienen o bueno, se pueden arriesgar a sanciones por parte del equipo de Ankama. Y obviamente su equipo sería eliminado de forma inmediata. Como dijimos anteriormente, solo podrán participar personajes de nivel 200. El torneo contará con 16 equipos, 4 suplentes. Y cada equipo estará compuesto por 3 jugadores. Entonces los combates serán tipo coliseo. Los mapas donde se va a jugar el torneo serán escogidos el mismo día. Pues obviamente en el mismo día del sorteo de llaves. Y el modo torneo estará activado. Esto quiere decir que los participantes no podrán ver el orden de iniciativa. Antes de empezar el combate como tal. Entonces es importante destacar esto. Me parece que está bastante bien. Y obviamente esto se ha hecho siempre. Habrá rondas de octavos, cuartos y semifinales. Estas son de eliminación directa. Con excepción de la final. Donde pues obviamente se jugarán 3 batallas. Y el que gane 2 de 3 pues obviamente será coronado como el campeón. Y tenemos aquí pues también entre cada ronda habrá 15 minutos de margen de preparación en los equipos. Esto siempre también ha estado. Los combates durarán más de 20 minutos. En dado caso de que esto suceda. Pues obviamente el que tenga más integrantes vivos será el ganador. O si tienen los mismos integrantes vivos. Se contará entonces los puntos de vida de los que queden en estos momentos vivos en el combate. Las encarnaciones están prohibidas. Y tampoco se puede ir con partes del set de clase. Entonces esas serían básicamente todas las reglas del torneo. Pasamos al siguiente canal. Y es el de restricciones de clases. Es muy importante destacarlo. Porque ustedes no pueden armar sus grupos de manera libre. Van a haber restricciones de razas. Que vamos a ver a continuación. Vemos que algunas tienen más o menos restricciones. Por ejemplo el Okra solamente tiene la restricción de no ir junto a otro Okra en el equipo. Lo mismo el Surkarak. Y habrán otras razas que por ejemplo el Aniripsa que tienen muchísimas más restricciones. Ya que no puede ir con Aniripsa. Anutrof, Feca, Stimer, Yopuka, Sobalos, Amoda, Stimador, Sacrogrito, Saida y Zellor. Entonces importante chicos. Porque si ustedes tienen de pronto una Aniripsa. Pues obviamente tienen que checar muy bien. Porque son muy pocas las opciones. Para que puedan conformar un grupo con esta raza como tal. Igualmente les dejo aquí el cuadrito. Para que ustedes pongan pausa. Lo chequen. Igualmente pueden entrar al Discord. Y descargarlo. Verlo para tenerlo muy en cuenta. A la hora de la creación de sus equipos. Y por último tenemos algunos otros canales. Que bueno el de los premios. Que ya los dijimos anteriormente. Entonces no es necesario mencionarlo de nuevo. Tenemos el listado de equipos. Todavía no se ha inscrito absolutamente nadie. Obviamente porque la información acaba de salir. Tenemos aquí lo que sería el canal de las llaves y mapas. Antes de que pues obviamente ustedes. Pues tengan el combate. Pues es importante checar aquí en qué lugar les va a tocar. Y en el horario específico. Tenemos aquí los anuncios del torneo. Como pueden ver. Pues tenemos aquí diferentes horarios. Y todo esto será transmitido. En el canal de mi churra. Y también en el mío. Que obviamente todos estos detalles. Están en la caja de descripción. Yo voy a estar por Twitch. Y pues mi churra no sé si va a estar por Twitch. Probablemente sí. O tal vez esté en YouTube. Pero por mi parte ya saben que todos los directos. Los estoy haciendo en la plataforma morada. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Van a haber premios para los espectadores. Entonces atento chicos. Porque simplemente por estar expectando. Van a tener la posibilidad de llevarse bastantes premios interesantes. Que vamos a mencionar más adelante. Y pues bueno chicos. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Obviamente para que no se pierdan ningún contenido de Dofus Touch. Espero verlos en un próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.